Tú a mí me llevaste casi hasta el cielo Solo con tu sonrisa y yo me quedé Me quedé bien loco y yo me muero Por tenerte en mis brazos Me hace decir así como para ti Ay, oye que tienes corazón Por mi lado tú tienes todo mi querer Ay, mírame a mí como me tienes Loquito, loco, por tu querer Por tu querer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!